Música Hemos encontrado ocho individuos de entierro de la época colonial y que estaría sumándose a la anterior que se encontró en el mes de agosto tres individuos, uno de ellos que llevaba en las manos una cruz y el personaje estaban extendidos, entonces ahí surge la, de explicar y nuestra hipótese de que este podría ser un cementerio y ahora lo hemos comprobado con este hallazgo de que sería un cementerio de época colonial y sería en los momentos de conversión ya al cristianicismo o al catolicismo Música 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 Música